Bueno y continuamos aquí en Chick Magazine, ahora recibimos en este programa que ha sido totalmente musical, recibimos a Débora Andrade, ella es cantante, ¿eres cantautora? Sí, soy cantautora. Qué bueno, qué bueno, ella es venezolana, bueno con esos hojasos, Nico está como loco y George está como loco y todos aquí están como locos. Ay chicas, qué bueno. No mira Débora, cuéntame, tú vives aquí. Sí, bueno estoy entre aquí y allá. Porque tú lanzaste tu carrera musical en Venezuela. Empecé en Venezuela y ahorita nos estamos internacionalizando. Ok, cuéntame cómo fue tu inicio en Venezuela. Mira, desde muy chiquita a mí me gustó cantar, desde toda la vida, pero yo lo veía más como un joven. Sin querer queriendo, no sé cómo, llegué a un reality show en Venezuela llamado Yo Si Canto. Yo fui a audicionar porque escuchamos que era como un proyecto musical, pero yo pensé que era algo de doblaje porque yo jamás en la vida me pensé en la televisión ni nada por el estilo. A mí me encantan los reality, pero verlos, no estar en él. Bueno, audicioné y quedé y sin querer entré y bueno, aproveché la oportunidad porque cantar para mí era lo más divertido que podía ser. Cuando me doy cuenta que... Ahí ven, por ahí imágenes. Por ahí están las imágenes. Cuando me doy cuenta que de verdad, oye, la música se me da bien no solamente como un hobby, sino como algo que podría ser por el resto de mi vida, es ahí cuando yo decido emprender este proyecto, que es mi proyecto como solista. Y cuando yo salgo del reality, pues empiezo a trabajar en todo lo que es mi primer disco, que lo vamos a lanzar aproximadamente en tres meses. Ay, qué bueno. O sea que ya lo tienen casi listo. Ya está listo, solamente estamos esperando el momento perfecto para hacer el lanzamiento. ¿Qué nombre va a tener el disco? Escrito con la zurda, porque soy zurda y lo escribí yo. Ah, pero se llama así. Escrito con la zurda, se llama el disco. Es que original. Sí, porque tú sabes que hay mucha gente que le pone como nombre a estos ojos rojos. Te amaré por siempre. Amor, el amor del destino final. Y yo, ay no, yo no quiero nada de eso. Pero ¿con qué mano lo escribiste tú con la zurda? Aunque diferente sea, o sea, escrito con la zurda. No, no tiene ninguna connotación política. Ah, ok, ok. No tiene nada. Quería aclarar, quería aclarar. No tiene ninguna connotación de este tipo. Simplemente. Tú participaste en un reality en Benevisión, ¿no? Es así. Entiendo, ¿no? Se llama Yo si canto. Yo si canto. Sí. Ahí quedaste. De tercer lugar de la competencia, la primera edición del reality. Ok, yo te escuché cantando y creo que los dos primeros puestos creo que pagaron. Porque se lo parecía a él, ¿verdad? Sí, la verdad que... Eso dicen, eso dicen. Aquí entre el no y que no nos escuche nadie. Yo no voy a entrar en detalles. Qué bueno. Débora, ahora tú quieres lanzar pues tu carrera fuera de Venezuela. Que salga también, que se escuche tu música aquí. Tú, tu estilo de música es pop, pero tienes una mezcla de distintos sonidos. Es así, mira, yo quise hacer un sonido único. Bueno, todos los artistas, por supuesto. Lo más difícil de emprender un proyecto como artista es crear tu sonido original, ¿no? No parecerte a nadie. Entonces yo como desde muy pequeña estuve cantando hasta con el gato. O sea, yo estuve en la calle, digamos, de muy pequeña cantando con distintos grupos de covers, haciéndole coros a artistas. Yo pude tomar un elemento de cada género musical, lo metí en una licuadora y salió, por ejemplo, este tema promocional que se llama Crazy, que empieza como una cumbia, luego se convierte en un reggaetón con argumentos, con riqueza musical. Y quise hacer algo bien distinto y digamos que esa canción dice, oye, ¿pero qué es eso? ¿Eso qué es? Bueno, es algo raro. ¿Cómo definirías Crazy? Es Crazy. Es Crazy. La escribí yo. Crazy la escribí yo, se la escribí un chico. Yo, lo confieso. Uy, pacachete. Porque no sé si a ti te ha pasado, yo misma, bueno, yo sé que seguramente tú lo has hecho porque el niño es guapo y seguramente los hombres son terribles. Son terribles. Los tiene locas. Entonces, yo esa canción se la escribí un chico que a mí me tenía en remojo. ¿Tú sabes lo que significa eso? No. Tengo miedo, Débora, de lo que me vayas a decir. Ni lava ni presta la batea. Que te tiene así como que, sí, pero no. O sea, tú quieres estar, mira, tú estás saliendo. No, no era nada, no era nada. Estás pensando mal. Mira. Nosotros. Jamás y nunca. No, nunca. Mosca, pues. Entonces, me tenía así como que, sí, pero no, pero a mí me gustaba y yo le gustaba a él. No concretaba. No concretaba nada. Entonces, yo para hacerlo caer en cuenta, le escribí, me estás volviendo crazy, me estás volviendo crazy, tú quiero ser tu lady, baby, me estás volviendo crazy. Ay, qué bella, mira. Mira, Débora, te pregunto, en ese video de Crazy, estamos viendo a George Harris. Exacto. Cuéntame, ¿qué participación tuvo él? El héroe que te estaba volviendo crazy en el video. En el video, él era el chico, él era el que representaba, representó muy bien el papel del chico que me dejó loca, ¿no? Que me dejó crazy. Yo quería hacer algo cómico, algo gracioso. Y a mí, de verdad, yo soy fanática de George, a mí me encanta mucho su estilo de hacer comedia. Tuve la oportunidad de conocerlo, él me ayudó muchísimo, me brindó su apoyo. Además de ser un artista excepcional, es un ser humano maravilloso. Y aceptó, pues, la invitación que le hice de estar conmigo en el primer video. Gracias a Dios, nos ha ido buenísimo. Ahorita estamos en el Hot Ranking de HTV. Ay, qué bueno. Con esa canción, con Crazy. Con Crazy. Estamos dentro de las principales 20 de Latinoamérica en HTV, en el Hot Ranking. Y bueno, de verdad que estoy súper agradecida con todo el público y los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba Débora Andrade 1, Débora con B alta y H al final, arroba Débora Andrade 1, para que se enteren del lanzamiento de mi disco, de las próximas canciones que vamos a sacar. Presentaciones aquí en Miami tienes, tenemos apenas un minutito. Mira, estamos cuadrando justamente algunas presentaciones, pero para darle fecha clara, les recomiendo que me sigan por mis redes sociales o en mi página web, www.deboraandrade.com y ahí se van a poder entrar con todo. La verdad, la verdad que te felicito porque tus videos, y me gustan, ¿no? Como la forma, como los te expresas, ¿no? Como te muestras, porque realmente para las mujeres es muy difícil entrar en un mercado tan machista, es muy machista, sigue siendo muy machista. Es complicado, sí. Entonces, y que no te vendas, que no te vendas con el cuerpo, sino con tu mente, con tu corazón y con tu humor y con tu talento. Yo creo que esa es algo. Un aplauso para Débora. Yo creo que además esa es una de las premisas que el talento, el día de mañana todos nos vamos a poner viejitas y el físico dura un ratico, ¿no? Así. Obviamente el físico es súper importante, uno se siente bonito, que te digan, ay, qué linda estás. Pero a mí me parece que el talento y el intelecto y todo eso es lo que debemos ofrecer. Y bueno, ese es mi pregunta. Bueno, se nos acabó el tiempo, Débora, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Te deseamos el mayor éxito. Y cuando tengas tus presentaciones no dudes en venir aquí a Chicaracin, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que la pasé buenísimo. Y ya me hicieron una invitación, ahorita, ahorita, final de tener aquí a menudo. Ah, claro que sí. También, por supuesto, le damos las gracias a nuestro querido DJ, Jay Estrana, por haber estado ambientando el programa de hoy, nuestro querido invitado especial, Nicolás Dos Santos. Y yo, pues que soy Laura Estrada, me despido recordándoles que todos los días de luna a viernes usted puede disfrutar Chic Magazine a las 5 de la tarde. Un besito, pásenla bien, disfruten, fiesten, rumben, pero con precaución. ¡Gracias! ¡Gracias!